Cómo quererte diferente, cómo decirte a mi manera Si a ti te quiere tanta gente, cómo creer en lo imposible Yo te esperé la vida entera, voy a mostrarte lo invisible Y es que hoy quiero aceptar No tuve nada y me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte que te quiero aunque no sería el primero Quiero decirte que te amo y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas que al final no diré nada Lo que yo quiero es estar escrito en mi mirada Que te amo más que nada